Buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer medinar o webinar vía web de la Unidad de Mama de HM Hospitales. Estamos encantados de recibir ya 24 participantes y vamos a empezar para aprovechar al máximo el tiempo. Os presento a los ponentes de hoy que van a responder nuestras preguntas. Primero deciros que yo soy Mercedes Herrero, soy ginecóloga de la Unidad de Mama de HM Hospitales y contamos con la doctora Eva Ciruelos. Hola Eva. Hola, buenas tardes. Ella es oncóloga médica y es la jefa de la Unidad de Mama. Contamos también con María José Barrera. Hola María José. Hola, qué tal. Buenas tardes a todos. Ella es también ginecóloga como yo y hace la parte quirúrgica del tratamiento del cáncer de mama. Y contamos con Ángel Montero. ¿Qué tal Ángel? Hola, buenas tardes a todos. Que es médico oncólogo de radioterapia. Y podéis ver que contamos con lo que llamo yo las tres patas del trípode del tratamiento del cáncer de mama. Que se combinan de forma diferente como muchas de vosotras ya sabéis. Que es la parte quirúrgica, la parte de oncología médica que son los medicamentos y la parte de radioterapia. Nos hemos juntado debido al tema que nos está ocupando a todos desde hace unos meses. Que es la pandemia COVID y cómo esto puede afectar o no a las pacientes con cáncer de mama. Tenemos un chat abierto en el que vosotros podéis preguntar, escribir preguntas y respuestas. Y también podéis marcar la opción de levantar la mano para que podamos daros paso por el micro. Así que bienvenidos a todos y vamos a pasar a que nuestros ponentes nos den un pequeño saludo y una pequeña intro. Adelante Eva, buenas tardes. Bueno, pues hola otra vez. ¿Cómo ves este cambio? Mira, Mercedes, esto ha sido una cosa que nadie se había imaginado, ¿no? Que íbamos a vivir. La verdad es que esperemos que no nos toque otra de estas. Porque antes sufríamos guerras y esto ha sido una guerra al final contra un enemigo muy poderoso. Mucho más de lo que imaginábamos como es un bichito tan pequeño. Como dicen mis hijas, mamá, como una cosa tan pequeña ha conseguido organizar esto que se ha desencadenado a todos los niveles, social y sanitario. La verdad es que ahí nos hemos colocado los médicos muy especializados en el tratamiento del cáncer y del cáncer de mama, en nuestro caso, en una medicina un poco más general. A nivel profesional hemos tenido que cambiar nuestra zona de confort, de ver pacientes de cáncer de mama en cerca del 100% de las ocasiones, a ver otro tipo de pacientes que lo necesitaban, ¿no? Porque esto ha sido, pues, como digo, una medicina de batalla. Pero bueno, no por ello debemos descuidar el abordaje del paciente con cáncer de mama. Y ahora estamos viendo, bueno, pues algunos pacientes que vienen con cierto retraso a las consultas. Y esto, ojo, ¿eh? Porque el cáncer también mata y sigue siendo igual de frecuente que antes del COVID. Así que vamos a ver si reestructuramos un poco. Y yo creo que esta hora va a ser muy útil para que todos nuestros oyentes, pacientes, sepan un poco qué es lo que se ha hecho y cómo van a ser las cosas. ¿Alguna apreciación, María José? ¿Algo que quieras aportar de inicio? Pues mira, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Eva. Lamentablemente a nuestro país nos ha tocado vivir, pues eso, lamentablemente lo que hemos vivido y cómo le está tocando al resto del mundo. Y nosotras desde la consulta, pues bueno, en este momento creo que está fenomenal que nos reunamos y que compartamos sobre todo con nuestros pacientes inquietudes, cuestiones, que seguramente se les ha ocurrido durante todo este tiempo. El momento actual en el que estamos y seguramente los futuros cambios que van a venir. Así es que encantada de poder participar. Ángel, ¿alguna anotación? ¿Alguna anotación? Eso es. Mira, ya tenemos preguntas porque esta es la suerte que tenemos con nuestros pacientes que son muy activos. Mira, un espectador anónimo nos dice que tiene un linfedema de grado alto con dos procesos de linfangitis que si podemos considerar a esta paciente, paciente de riesgo para tener mayor gravedad, entendemos, por la infección COVID. ¿Qué opináis? Bueno, supongo que es una paciente que si no se escribe seguramente ha sido sometida a una linfadenectomía y seguramente tendrá un problema ya crónico en su sistema de retorno, sobre todo linfático en el brazo. Yo creo que su potencial riesgo es el mismo de cualquier persona a su edad, si no tiene ninguna comorbilidad asociada. Entonces, lo importante en ella, sobre todo, es continuar en la medida de lo que haya podido todo su tratamiento, su fisioterapia, sus ejercicios, todo para poder, igual que las medidas de presión, que me imagino de compresión, que llevará a mantener una mejor calidad de vida, lo mejor posible. Pero no creo que sea un paciente solamente por eso que tenga un mayor riesgo de padecer una enfermedad como es el COVID. ¿No creéis que un poco ese bombardeo de perfil de pacientes de riesgo, paciente oncológico, es como que ha caído una losa, ¿no creéis sobre las pacientes que han tenido un cáncer de mama? Y quizá eso haya que diferenciar lo que es una paciente de riesgo según su situación en el tratamiento. ¿Qué opinas, Eva? ¿Cómo lo ves tú? Es que decir paciente oncológico es como decir nada, ¿no? Como decir paciente en general. La oncología tiene tantas patas, tantos tipos de tratamiento y tantas situaciones clínicas pues que no es lo mismo, ¿no? Nosotros a ver si hemos detectado que puede haber un mayor riesgo de cualquier infección y por supuesto de COVID también, ¿cómo no? Porque infecciones pues en pacientes con inmunosupresión que son pacientes que reciben algún tratamiento que bajan las defensas, defensas blancas, los neutrófilos o las otras, los linfocitos y que pueden predisponer a esta infección y a otras muchas. Sobre todo son pacientes que están bajo tratamiento de quimioterapia y también otros fármacos. Hay otros fármacos que no es la quimio. Por ejemplo, en mama muy utilizados los inhibidores del ciclo celular, por ejemplo, que bajan las cifras de estas defensas, ¿no? Que nos protegen contra cualquier infección y por supuesto también el COVID. Todavía no conocemos mucho, Mercedes. Esto es algo que es muy nuevo, ¿no? Entonces, en fin, no tenemos datos ni números todavía con exactitud. Sí, mira, nos dice María Jesús Fustel que justo la estabas tú contestando a la pregunta que estaba escribiendo ella. Esto ya es casi telepatía. Y también nos preguntaban por el correo electrónico, Ángel, ¿tú qué crees, cuáles crees que son las medidas de protección más importantes que tenemos que seguir recomendando a nuestros pacientes y a la población en general? Antes que nada, evidentemente son pacientes de riesgo, pero el riesgo es no llevar su tratamiento a cabo. Ese es el mayor riesgo, el mayor riesgo que tenemos que evitar en nuestros pacientes. Desde luego que sí. El mayor riesgo de los pacientes oncológicos como tal es que el tratamiento no se realice. Y eso es algo contra lo que tenemos que luchar. Y tenemos que transmitir la idea y la certeza de que realmente los tratamientos oncológicos son seguros a día de hoy. Se deben seguir haciendo porque son la garantía de aumentar las tasas de curación y que el escudarse en una pandemia tan terrible como esta para dejar de hacer tratamientos oncológicos o cualquier otro tipo de tratamientos nunca debe ser una excusa. Por supuesto, ¿qué debemos hacer? Pues mantener las medidas de seguridad que mantenemos en todas las distancias sociales, el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos, el evitar aglomeraciones, el evitar esos follones que ya se están montando. Desgraciadamente, bueno, pues con todas las medidas que son de sentido común y que caen por su propio peso, evidentemente el riesgo va a ser igual para cualquier persona. ¿Tengan o no un tratamiento ahora mismo activo? Mira, al hilo de lo que hablábamos de paciente de riesgo o no, nos dice una paciente, Noelia, que ha sentido la losa esa de paciente de riesgo en el trabajo porque no la dejaban ir porque había tenido un cáncer de mama, aunque solamente está en tratamiento activo con tamoxifeno. Sin duda parece que es una paciente que no tiene un riesgo aumentado y que tampoco debería hacer nada especial. Mira, también nos decía, nos dice otra paciente, Clara, que nos ha preguntado también por el correo y ahora la contestaremos, dice, bueno, si somos nosotros pacientes de riesgo, si hay vacuna, tendremos que ser los primeros. ¿Qué opináis? Bueno, lo primero a ver cuándo tenemos vacuna, ¿no? Que esto, por mucho que se quise el acelerador, un estudio clínico es un estudio clínico, ¿eh? Y sobre todo en personas sanas, es muy complicado querer disponer de una vacuna para allá, pero sí, claro, los grupos de riesgo tendrán que ser los primeros, ¿no? Sobre todo en caso en que haya una falta de acceso a esta vacuna, ¿no? Cuando salga. Entonces yo creo que personas mayores, personas con las comorbilidades que se han descrito, pues sobre todo con comorbilidades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, obesidad, problemas neumológicos y también pacientes oncológicos que sufran de inmunosupresión, claro que sí. Son los mismos grupos de riesgo que para la vacuna de la gripe. La gripe, sí, tal cual, sí, sí. A ver si este año conseguimos ese vacuna. A contarles vacunas, para eso. Tenemos la gripe, el neumococo, que todos nuestros pacientes deberán vacunarse y ya existen, ya están disponibles. Y eso sí que es un riesgo evidente, nos preocupamos la vacunadora que hay que preocuparse, pero no olvidemos que ya existen algunas vacunas que pueden ahorrar también muchas complicaciones. Y además aquí es importante, Mercedes, por lo que dice Ángel, a mí me preguntan muchas pacientes en otoño por la vacuna de la gripe estacional, doctora, y me tengo que vacunar. Por supuesto que sí, es que con mucho más motivo, aunque esté en confinio, hay que vacunarse. Eso es. Mira, también nos pregunta María Luisa sobre el posible retraso que están sufriendo algunos pacientes en sus revisiones y pruebas. ¿Qué mensaje creéis que deberíamos de dar en este caso? Bueno, con el tema de las revisiones, fundamentalmente, a ver, nosotros estamos ya más o menos casi al 80-90% de nuestra actividad. Es cierto que vamos a tener que cambiar de alguna manera nuestra forma de atender a los pacientes. Entonces, la telemedicina ha llegado y ha llegado para quedarse. Entonces, algunas pruebas, evidentemente, es necesario que sean de forma presencial, pero a lo largo de este tiempo también hemos aprendido a conectarnos con nuestras pacientes por otros métodos, por ejemplo, a través de videollamadas, a través de teléfono. Bueno, entonces, retraso, afortunadamente, nosotros creo que en nuestro medio tenemos muy poco retraso, muy poco. Creo que eso es un mensaje de tranquilidad. Nosotros seguimos haciendo nuestro screening con las mamografías anuales. Nos ha costado un poquito llegar porque nos hemos tenido que adecuar todos, no hemos podido abrir todas las consultas de golpe, lo hemos hecho poco a poco, aumentando los turnos de consulta, evitando que nuestros pacientes no se aglomeren en las salas de espera. Pero yo creo que ya lo estamos consiguiendo. Entonces, sobre todo, tranquilidad. Podemos, podemos hacerlo. Nos pregunta también Fernanda, la saludamos desde aquí, que es muy querida por todos, que si creemos que este pequeño retraso que ha podido sufrir algún tratamiento supondrá un peor pronóstico. ¿Qué opináis? Mira, Fernanda, me pido contestarte y luego que sigan mis compañeros. Yo creo que lo que más peligro podría haber tenido es el retraso en el primer diagnóstico porque es verdad que algunas pacientes que yo estoy viendo ahora en primeras consultas, no sé, Mercedes y Majo, ahora nos comentáis, pues es verdad que han evitado la consulta durante dos o tres meses a pesar de que notaban algo en el pecho, ¿no? Eso sí, eso yo creo que en ningún caso está justificado porque la medicina sigue aquí, incluso en caso de segundos brotes, etc. Esto no se puede quedar en casa. Esto es un motivo de consulta médica tan importante o más como cualquier síntoma de COVID. Entonces, no podemos permitir que un paciente nuevo llegue con retraso a la consulta. Una vez que el paciente está en nuestras manos, y esto además lanza aquí una lanza a favor de cómo ha trabajado el equipo, todo está resuelto. Nos hemos apañado, ¿eh? Nos hemos apañado, como se dice. Pues los quirófanos a lo mejor no se han podido hacer en marzo, pero a cambio la mayoría de nuestros pacientes han iniciado un tratamiento hormonal. Cuando había que iniciar un tratamiento de quimio, ya nos hemos ocupado de poner, por ejemplo, medicinas para que las defensas no bajen, o esquemas que no sean semanales para que no haya que venir muchos días al hospital. Entonces, lo importante es ponerse en nuestras manos, que de verdad que el grupo de profesionales ha trabajado para proteger la salud. Lo que no podemos hacer es tener un síntoma y quedarnos en casa, ¿eh? Eso es correcto. Muy bien. Eso, fíjate, nosotros, como decías al hilo de lo que comentabas, Eva, hemos mantenido siempre algunas consultas presenciales, y sí que a mí me ha llamado la atención que ha llegado alguna paciente con tumores, vamos a decir, grandes, al principio de la pandemia. Y que, fíjate, parece que la vida de esta de loca, de voy, corre, que te veo, no le habían hecho reparar en ello. Y fue al pararse, al confinarse, al quedarse en casa, cuando dijeron, uy, esto que tengo aquí, que es, pues, se las ha atendido. Y además yo creo que Ángel nos puede aportar también cómo se ha organizado el tratamiento neoyuvante, ¿verdad? Sí, desde luego lo que hemos hecho ha sido procurar, en primer lugar, no retrasar, ni impedir, ni evitar ningún tratamiento. Adaptarnos, claro que sí, por supuesto. Hemos adaptado, hemos adecuado. Aspectos que quizás íbamos a haber hecho en los próximos meses, que hemos adelantado, hemos reducido la duración de los tratamientos. Algo que ya dábamos vueltas hace un tiempo, hemos decidido empezar a reducirlo nosotros y muchos más centros europeos. Hemos reducido esos tratamientos de arroyoterapia largos a tratamientos de apenas cinco días, que se van a convertir en el nuevo estándar de la radioterapia, el nuevo esquema. Cinco días que evitan a una paciente tener que venir tantos días de tratamiento. Por supuesto, hemos mantenido la radioterapia funcionante en todo momento, con las medidas de seguridad que teníamos que adoptar ante las sospechas de casos, por supuesto, con lo que hiciera falta, pero lo prioritario a mantener los tratamientos. Adecuarnos a ello, como comentaba la doctora Herrero, en casos que no se podía, no se disponía de un quirófano limpio en esos momentos, pues invirtiendo la secuencia de los tratamientos. Si la secuencia viene siendo cirugía, quimio y radio, pues quizás haya que invertirla y hacer primero radio, quimio y cirugía, con aquello de ganar tiempo, por lo menos. Pero en todo caso, siempre, siempre, con la máxima calidad y el mejor tratamiento posible para cada paciente. Eso es cierto. Perdona, Eva. No, 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 a colación de lo que estaba diciendo Ángel, que es cierto que en un momento dado nosotros intentamos, claro, como todo esto nos hemos tenido que ir adaptando todos poco a poco con la nueva información, los cambios, en un principio las cirugías de mamá es cierto que nosotros estábamos confiadas que se mantenían, que nuestros quirófanos continuaban adelante hasta que poco a poco nos dimos cuenta, y el hospital se dio cuenta de que era un hospital que tenía que ayudar a todo el Sistema Nacional de Salud y volcarnos en ayudar a todos los enfermos que lo necesitaban. Y poquito a poco los quirófanos se fueron cediendo a enfermos que necesitaban esos respiradores, pero es cierto que nos hemos puesto, que ya hemos terminado con nuestra lista de espera, nos hemos puesto al día rápidamente en el momento que nos han dejado. Es decir, que aquellas pacientes, bueno, con un perfil de menos riesgo y que las hemos estado aguantando con algún tratamiento neadjuvante, las hemos, yo creo que ya esas ya están todas, casi todas ya, bueno, con su tratamiento adelante, operadas, con radioterapia en curso, o sea que... También se ha recuperado la actividad en radiología, la doctora Delgado que está conectada, pues nos recuerda que cierto es que no se han dejado de hacer biopsias en ninguna paciente que ha acudido con síntomas, por eso a estas pacientes y aún en un segundo brote se les va a atender y van a tener su biopsia y su diagnóstico inmediatamente como siempre se ha hecho. Y de hecho los retrasos en alguna prueba radiológica ya están todos recuperados, de hecho se pusieron al día en dos o tres semanas nada más. Es cierto. Mira, nos pregunta Natalia que al hilo de todos los tratamientos que van saliendo y que pueden ayudar a mejorar el COVID, nos habla de los corticoides del cortecortín, que si creemos que ese tratamiento, dado que los pacientes con quimio ya lo reciben, que si tuvieran COVID que están más protegidos. ¿Qué opináis? No, si queréis, bueno, la dexametasona o los corticoides en general son potentes antiinflamatorios que se utilizan, pues Ángel, por ejemplo, nosotros los utilizamos muchísimo, pero también generan un estado de inmunosupresión cuando se mantienen de forma crónica o prolongada. Entonces esto es un arma de doble filo, ojo con los corticoides, que a nadie se le ocurra tomar dexametasona por su cuenta porque no les va a proteger de la infección. Únicamente es que los corticoides han demostrado una reducción en la mortalidad y en la gravedad de casos graves, de los casos que ingresan y donde se empieza a ver esa reacción inflamatoria exagerada que produce el virus en el cuerpo y que es lo que realmente lleva a algún paciente a la muerte y a situaciones muy graves, ¿no? Ese es el momento en el que utilizar corticoides con ese poder antiinflamatorio, pero no antes porque pueden tener el efecto contrario de inmunosuprimir más al paciente y en las etapas iniciales, de hecho, están contraindicados. No sé si Ángel quiere aportar algo, pero... No, totalmente de acuerdo. Los corticoides son muy útiles cuando existe ese fenómeno inflamatorio exagerado que eso asocia a algunas memorias por COVID, pero no, desde luego, de manera rutinaria ni en todas las personas... No, preventivo. ...de ningún paciente, por Dios. Claro. Y desde luego no automedicarse con ningún fármaco, ni corticoides, ni nada, se tenga o no se haya tenido cáncer de mama, porque a veces sale algo en la prensa y parece que eso va a ser la salvación. Hay que ser cautelosos, ¿verdad? Es importante. Mira, nos preguntan algo que tiene mucho sentido. ¿Cómo se come? Esto de la distancia social, los dos metros de distancia y poder estar en una terraza, terraceando, tomando cañas con los amigos. Pues es que es una gran duda. ¿Qué opináis vosotros? Pues que hay una lucha entre, bueno, entre ayudar a la economía y medidas sanitarias. Y que, bueno... ¿Qué opinas tú, Ángel? Pues que tendremos que volver poco a poco, pero que hay que hacerlo con sentido común, evidentemente. Que no se puedan poner puertas al campo, que no podemos evitar que la gente se reúna. Que eso es lógico, que todos tenemos ganas de ver a nuestros amigos, de ver a nuestras familias, y todos tenemos ganas de estar con ellos. Pero que es verdad, que lo que no debemos hacer es olvidar lo que ha pasado. Bueno, esto ha pasado, sabemos por qué ha pasado, sabemos cómo ha pasado, y sabemos cómo intentar que no vuelva a pasar o que pase menos. Bueno, pues hacerlo. Desde luego, que hay que sentarse en una terraza, por supuesto que sí. Que a lo mejor lo que no tenemos que hacer es meternos en un concierto 40.000 personas en un pabellón de deporte. Pues también es verdad. Y ya llegará ese día. Bueno, bien. Porque manteniendo un poquito de sentido común, probablemente no te vayas a tener ningún riesgo. O no más que el primero hecho de vivir. Y nos dice también Cristina, que si, dice, las cirugías de mama actualmente se reconstruyen aunque hubiese un repunte de COVID. A ver, es que, claro, son como dos preguntas en una. Si reconstruimos ahora, que tenemos una época valle, o qué va a pasar en el futuro. A ver, lo prioritario, evidentemente, es una cirugía oncológica segura. Eso es lo prioritario para nuestros pacientes. Además, si podemos hacer una reconstrucción en el momento, porque el medio hospitalario lo permite, pues fenomenal. ¿Cuál ha sido nuestro problema? Nuestro problema ha sido las grandes reconstrucciones autólogas que requieren de una hospitalización mucho más prolongada. Y es lo que hemos estado evitando. Hemos estado evitando que nuestras pacientes estén más tiempo del imprescindible en el hospital. Estas cirugías se han demorado, pero se pueden volver a retomar. De hecho, nuestros cirujanos plásticos ya están en ello. Es cautela, sobre todo. Respecto al quirófano, os pregunto yo, Mercedes y María José, ¿cuál es el protocolo que ahora está vigente para una paciente que se opera? ¿Hay que hacerle el test del virus? ¿Unos días antes? 48 horas antes se lo hacemos. Hacemos una PCR y esperamos el resultado. Y sí, la verdad es que hemos tenido muy, muy, muy poquitos positivos, pero mínimos. No sé si algún paciente se ha tenido que suspender la cirugía. Hablo en general, no solamente de la nuestra, de mamá. Y a todas les hacemos una PCR 48 horas antes. Así es. Y respecto a la reconstrucción, ahora sí que las estamos haciendo. Mira, esta mañana hemos hecho dos, en dos quirófanos simultáneos. Ahora, ¿qué va a pasar si hay un nuevo repunte? Pues yo creo que tenemos que adaptarnos a la situación y, no sé, como ser muy flexibles. ¿No creéis que esto nos ha enseñado que lo del protocolo muy bien? Pero como dice Ángel, la prudencia y el... Es lo más importante. Es lo más importante. Exactamente. El protocolo de actuación, de hecho, ha cambiado tantas veces que al principio yo lo imprimía y lo estudiaba y lo llevaba en mi mochila y me quedé sin folios porque cada tres días salió un protocolo nuevo. O sin tóner, ¿no? O sea, eso es. Entonces, hay que, desde luego, hay que ser muy flexible y muy abierto, ¿no? Yo creo, es verdad, que es muy difícil que se llegue a una situación catastrófica porque el sistema sanitario público y privado no pueda absorber esta demanda. Entonces, creo que lo de bloquear quirófano, reanimaciones y tal no va a ser tan dramático y, por tanto, creo que tendrá menos impacto en los procedimientos quirúrgicos, seguro. Y que incluso en un hipotético caso de rebrote que puede suceder o puede suceder. Sí, claro, claro. Sí puede pasar. Desde luego, no nos pilla ya como antes. Ya nos pilla menos. Hemos aprendido un poco, ¿no? Sabemos qué tenemos que hacer. Sabemos qué tenemos que hacer y sobre todo sabemos qué no tenemos que hacer. Y sabemos en qué casos debemos correr más y en qué casos a lo mejor no tenemos que correr tanto y cómo debemos organizar nuestros hospitales, cómo debemos organizar nuestras plantas, cómo debemos organizar nuestros proyectos. Y desde luego, será una situación completamente diferente. Caso de producirse, que es lo que está de por ver todavía. Claro. Mirad, nos pregunta Begoña que cuál va a ser o cómo va a ser la nueva normalidad en los hospitales por visitas, seguridad, normas, un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Con que los protocolos son cambiantes y vamos adaptando a que pueda haber más o sea, que haya acompañantes en las habitaciones y demás, pero no sé, esto es una opinión personal mía que creo que tenemos que mantener la prudencia. Como muy bien decía Ángela antes, tenemos todas unas ganas enormes de volver a la normalidad, pero yo creo que hay que ser prudentes. Hay medidas que yo creo que han llegado ya para quedarse un poco. De aquí a que podamos volver los hospitales llenos, no sé si en algún momento se producirá, pero las medidas que todos conocemos de protección, de distanciamiento, del uso de mascarillas, lavado de manos y sobre todo que no haya listas de espera, que no haya esas salas a las que estábamos todos acostumbrados en los hospitales. Ahora ya no. Evitamos que nuestras pacientes al no ser un momento vital como cuando tenemos que dar una mala noticia o explicar algún tratamiento que quizás en ese momento es bueno que vengan acompañadas, sino la mayoría de las veces es preferible que vengan solas y bueno, los tiempos en las consultas también se están distanciando. En fin, de aquí a que volvamos a lo de antes, pues no lo sé. Mira, yo creo que hay alguna idea que está, yo creo que surgiendo para muy bien, por ejemplo, ya que no tenemos mucho espacio en los hospitales en general, ampliar los rangos de horas de atención al paciente, eso está muy bien porque así la densidad de pacientes por hora tiene que reducirse y también el paciente tiene que ser flexible de recibir su tratamiento, por ejemplo, al día siguiente o bien a las 8 de la tarde, todo esto habrá que darle una vuelta, ¿no? También es muy útil, por lo menos en mi caso, los controles analíticos el día de antes y la visita o videoconsulta o visita telefónica, por ejemplo, para un control de análisis de sangre, ¿no? Que a veces si hemos visitado al paciente y le hemos explorado hace pocos días, no es necesario, ¿no? Que acudan tanto al hospital para esto, la atención primaria, los centros de salud tienen un papel yo creo que también fundamental. Hay muchas cosas por hacer y que gracias al COVID yo creo que muchas se van a quedar, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con Eva, eso nos ha obligado a cambiar muchísimas cosas y a lo mejor hay el acicate que necesitábamos también pues para dar un salto, pues para modernizarnos y para abandonar cosas que hacíamos porque se hacían y pasar una nueva época que a lo mejor es una ventaja. Nosotros, por ejemplo, en radioterapia hemos cambiado muchísimas cosas. Esos tratamientos tan largos que 6-7 semanas evidentemente hoy en día ya están desfasados y ya procuramos que los tratamientos no duren más allá de 3-4 semanas máximo. ¿Por qué? Porque tenemos además tecnología para hacerlo. Tenemos tecnología para poder hacer tratamientos más cortos en una semana, en muy pocos días que a lo mejor necesitábamos pues este pequeño estímulo para realmente lanzarnos a generalizarlo y que además garantiza que los pacientes vengan mucho menos, que las salas de espera estén mucho menos llenas, que no haya ninguna demora, que no existan listas de espera, que todo vaya mucho más fluido y que los tratamientos se hagan más rápido y mejor para los pacientes y eso es una ventaja para todos, tiene lugar para los pacientes desde luego. Pero también para el hospital ve reducida bastante su carga de asistencia. Claro. Mira, al hilo de todo esto que estamos comentando había llegado una pregunta sobre si podrían ser ya las revisiones en remoto pues una nueva normalidad. Yo creo que cuando no hace falta explorar al paciente o no hay que hacerle algo, una técnica invasiva, creo que va a ser la tendencia, ¿no creéis? Porque... Y es más, todo está cambiando porque el uso de la protección de datos y todo eso nos hemos tenido que adaptar porque estamos ante un mundo pues desconocido, al menos para los médicos, ¿no? ¿Qué plataformas utilizar? ¿Qué datos puedo transmitir? ¿Y a través de qué medios? Es todo el mundo. Nos preguntan también, esto a mí me interesa mucho porque a veces abre puertas a mundos oscuros, el tema de cómo mejorar nuestro sistema inmune y para enfrentarnos mejor al COVID cuando se han terminado los tratamientos del cáncer, en este caso nos preguntan cuando han terminado el letrozol. ¿Qué me decís de lo de mejorar el sistema inmune? Pues sentido común, las cosas raras normalmente no funcionan en la vida en general y en medicina tampoco. Dieta sana, equilibrada, mediterránea, que para eso vivimos aquí y ejercicio físico y una buena calidad del sueño, bueno, pero sobre todo estas dos, ¿no? Ejercicio físico diario, lo de los 150 minutos a la semana como mínimo y dieta equilibrada, nada más. Bueno, ¿hay quién opina que esto de las revisiones en remoto bien, pero que la química y la cercanía hace falta? Desde luego que no nos hemos hecho ninguno sanitario para ver a los pacientes en una pantalla, pero yo creo que sí que lo tenemos que entender como una estrategia de ayuda y de complemento cuando queda algún resultado pendiente, ¿no? Claro. Sobre todo en los resultados, una revisión rutinaria, nosotros les ofrecemos. ¿Quiere usted venir de manera presencial o la llamo? Pues llame, pues sin problema, pues le llamamos. Bueno, es muy importante lo que ha dicho la doctora Barrera, es que nosotros, yo siempre lo digo, que ahora estamos no para los pacientes sino con los pacientes, entonces que hay quien por su idiosincrasia, por su forma de ser, a lo mejor prefiere venir presencial, pues si hay otros que prefieren hacerlo en remoto, dejan ese hueco, ¿no creéis? para quien realmente lo necesita. Y bueno, aquí Eva nos dice una cosa que ojalá, dice, supongo que si hubiera un nuevo brote habría menos profesionales afectados, pues esperemos que sí, porque... Más inmunes va a haber, desde luego. En un hospital de Madrid de los grandes, bueno, concretamente en el Gregorio Marañón, que han sido al menos las primeras cifras que yo he conocido, el 20% de los profesionales, bueno, pues al menos tienen anticuerpos, ¿no? Hay algunos casos con documentación de infección donde no se han visto anticuerpos en la analítica, que eso es, bueno, al final son excepciones. Claro que sí, habrá personas que puedan estar protegidas, tampoco sabemos cómo esta inmunidad adquirida pues es protectora frente a sucesivos brotes y desde luego frente a variantes genotípicas del virus, que es lo que suele pasar con los virus, ¿no?, que van cambiando. Es cierto, no sabemos cuánto tiempo va a durar esa inmunidad. Y también nos dice al contrario otra paciente que muy bien lo de las revisiones en remoto porque hay un compromiso también laboral que te pueden presionar, incluso puede ser motivo de problemas laborales cuando tienes tantos especialistas. Yo creo que tenemos que llegar a este nuevo modelo de consenso de lo que es bueno para todos y sobre todo que las distancias a veces son muy grandes, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta. Mira, nos pregunta María Jesús una cosa muy interesante. Dice, en caso de una paciente en tratamiento con quimio y que se contagie por COVID y que los síntomas sean importantes y que necesite tratamiento, ¿habría que dar la quimio y el tratamiento de la COVID o habría que suspender el tratamiento de la quimio? Eva, tú como reina de los medicamentos. Lo que hemos hecho ha sido en aquellos pacientes que venían a consultas en general y que estaban en quimio, como es lo que preguntas, hemos suspendido la quimioterapia, por supuesto, en cuanto hemos tenido un test positivo y o clínica compatible. Algunos pacientes el test ha sido negativo, está en un 30% de casos o así, esto se puede dar, pero con clínica compatible se han requerido ingreso porque hay unos criterios clínicos, analíticos y por la radiografía que nos dicen si el paciente tiene que ingresar o no. Entonces, lo que hemos hecho ha sido siempre hacer análisis y radiografía en cualquier paciente oncológico, no así en la población general que ante síntomas decíamos quédense en casa, en estos pacientes no tenían que venir y el tratamiento es el que se ha utilizado en la población general, antibióticos de amplio espectro que cubren sobre infecciones por bacterias. Los antibióticos contra el COVID, pues dependiendo del mes, como bien saben, ha habido pros y contras de la cloroquina y sus derivados, etcétera, y suspendida la quimioterapia hasta la resolución completa de los síntomas. Desde esta resolución hemos esperado en torno a entre 10 y 14 días y ahí hemos repetido el test PCR. Si el test era negativo reiniciábamos la quimio y si era positivo esperábamos hasta la negativización. Ese ha sido el protocolo. Además, yo creo que hay que aclarar que una parada de tratamiento de este tipo a veces se hacen también de forma habitual, ¿no? Pues porque bajan las defensas, o sea que no es algo extraordinario, ¿no? En los pacientes en un proceso de tratamiento. En absoluto, porque es que si veíamos que un tratamiento se demoraba en exceso, ya hacíamos algo a cambio o en sustitución. Entonces yo quiero que estén tranquilos y que los pacientes que puedan estar en esta situación no teman porque su tratamiento se está demorando porque el oncólogo ya está haciendo algo a cambio, sea lo que sea, sustituyendo una cosa por otra, cambiando el esquema para que no se comprometa a la evolución de la enfermedad. Lo que no pueden hacer es quedarse en casa con un síntoma, repetimos, porque ha habido un exceso de mortalidad, Mercedes, hay muchos muertos este año que no se deben a COVID, se deben a las consultas que no se han realizado en estos meses y eso también hay que recordarlo ojo con esto. Sí, sí, sí. Me gustaría apuntar que desde el primer momento cuando nos planteamos la posibilidad de que podíamos tener algún paciente con infección por COVID, ¿qué habíamos? Bueno, si seguíamos directrices o colegas italianos que ellos optaban por suspender las radioterapias, nosotros de primer momento decidimos que en la medida de lo posible y siempre que el paciente obviamente pudiera aguantar, un paciente que está ingresado con necesidad de oxígeno alta, evidentemente no es un paciente donde lo prioritario sea la radioterapia, pero en un paciente que simplemente tenga una infección por COVID con pocos síntomas, el mantener el tratamiento habrá sido fundamental. Hay maneras de hacerlo, por supuesto, personal con trajes, los pacientes con trajes, con mascarilla, dedicando un acelerador las últimas horas del día, un acelerador, entre comillas, sucio para posteriormente proceder a su limpieza en profundidad, en fin, para intentar siempre mantener los tratamientos y por supuesto acortando la duración de los tratamientos. Y eso, en un par de casos que hemos tenido lo hemos conseguido y estamos realmente satisfechos por ello porque nos ha permitido no parar los tratamientos. Porque Ángel, una cosa que nos preguntan mucho, seguro que a María José también, a los oncólogos lo preguntan menos, es porque la radioterapia al final es un tratamiento externo, ¿verdad? No tiene esa repercusión de todo el cuerpo, es más local. Sí, sí, no, evidentemente, vamos a ver la radioterapia, puede ser un tratamiento externo en caso de la mamá, sobre todo porque es un órgano aparentemente hacia afuera del cuerpo, pero es verdad que es un tratamiento que tiene como cualquier tratamiento de repercusiones sistémicas, repercusiones sobre la inmunidad, repercusiones sobre otras situaciones internas y evidentemente sí que lo puede tener, pero uno tiene que valorar siempre pros y contras y evidentemente una paciente que necesita o un paciente que necesita un tratamiento con radioterapia probablemente lo necesita porque realmente es así y por tanto muchas veces el interrumpirlo o el suspenderlo lo único que va a llevar es a un empeoramiento económico importante y hay que intentar en principio mantenerlo. Obviamente con un control adecuado del paciente todos los días se le ve todos los días se le pregunta todos los días se le evalúa y en función de ello se decide si se continúa el tratamiento o no pero siempre como hemos podido hemos decidido continuar el tratamiento Mira quería preguntaros una duda que llegó por el correo preguntó una madre una chica de 32 años que ha recibido tratamiento por cáncer de mama y ha terminado la radioterapia hace unas semanas y ahora está con Zoladex un medicamento que bloquea la función de los ovarios y Femara si la podríamos considerar paciente de riesgo en caso de infección COVID ¿qué opináis habiendo terminado ya los tratamientos? Yo creo que no que en absoluto depende hay algunos pacientes que después de la quimioterapia presentan como una displasia de la médula una hipofunción de la médula ósea donde quizá tengan un cierto grado de depresión de la inmunidad pero en ningún caso esto les somete a un estrato de mayor riesgo el tratamiento hormonal no hay ninguno deprime por tanto no somete a un riesgo en exceso para nadie ningún paciente pueden estar tranquilas Es que yo creo que probablemente es lo que más nos han preguntado en estas semanas es decir yo soy paciente de más riesgo es que ha generado una losa añadida ¿verdad María José? Sí, sí, sí mucho miedo mucho miedo mucho miedo porque el riesgo no es el mismo riesgo para todas las pacientes porque no todas nuestras pacientes de mama son iguales entonces ya partiendo de eso cada paciente tiene un riesgo determinado pues la verdad es que la gran mayoría de las que atendemos en la consulta sería el riesgo similar al de la población general otra cosa es cuando estén con algunos tratamientos más activos eso seguramente Eva lo explica mucho mejor que yo pero las pacientes la gran mayoría que tenemos con tamoxifeno con letrozol que estén tranquilas sobre todo hay una curiosidad que nos preguntan y claro es que es lo que pasa con nuestra profesión una paciente que le van a hacer tratamiento de suelo pélvico estoy un poco así a ver esto que va a ser no masajes o que dice la distancia social no es posible obviamente pero hay que distinguir lo que es la distancia en una exploración clínica ¿no creéis? de lo que es un tratamiento claro y llevamos todos mascarilla también claro de lavado de manos eso yo creo que en el cuando bueno yo creo que todos hemos salido a comprar ¿no Eva? ¿tú crees que casi se corre más riesgo en el supermercado? seguro sin ninguna duda seguro en el hospital se toman tantas medidas ¿no? de seguridad que ahora mismo ya no hay ninguna justificación para que un paciente o no vea o no venga o no sea que se ha explorado cuando cuando la consulta tiene tiene su componente físico y de exploración física necesario ¿no? por supuesto y bueno también nos ha dicho Clara que ya ha tenido experiencias en consultas en remoto concretamente con reumatología y que se ha sentido muy bien atendida y que además le encanta vernos por aquí pero que es verdad yo creo que tenemos que hacer un modelo mixto ¿no? y también nos dice Fernanda que que está muy agradecida lo cual nos gusta mucho que nos lo digáis que os parece bien porque necesitamos vuestro vuestro feedback es decir que os parece si os parece interesante si queréis preguntar algo más porque habían llegado otras preguntas sobre la actitud de las pacientes de mama ante un rebote posible o sea si se empieza a ver que hay más casos ¿qué creéis que ellas deberían hacer? por ejemplo si están con tratamiento o con quimio no hay ninguna recomendación específica salvo la de la población general mascarilla distancia social lavado de manos frecuente ya es que todo lo demás que recomendemos fuera de esto primero no está demostrado y segundo también hay que vivir como decía Ángel bueno es que también habrá que ir de vacaciones y habrá que estar y de hecho el cáncer de mama y el tratamiento es una experiencia tan dura por sí mismo que añadir miedos injustificados o precauciones injustificadas no es nada más que hacer sufrir más de lo que es justo y necesario así que yo estas tres cosas para todo el mundo y para ellas también claro y nos preguntan si el tratamiento con ribociclín ribociclina nos dicen si que se puede considerar un tratamiento de riesgo porque pueda modificar la inmunidad sí estos tratamientos que son orales no son quimio pero inhiben el ciclo celular tiene un efecto secundario fundamental que es la neutropenia la bajada de las defensas de los neutrófilos incluso con más frecuencia de lo que hace la quimioterapia en sí misma entonces nosotros lo que hicimos al principio de la pandemia fue revisar todos nuestros pacientes que estaban en este tratamiento identificar aquellos que habían tenido ya previamente a la pandemia estas reducciones de estas neutropenias para bueno vigilarlos un poquito más o bajarles un poquito la dosis cuidarlos las personas más mayores porque sí es un tratamiento que puede aumentar el riesgo de cualquier tipo de infecciones pero sobre todo si tienen unos buenos niveles de leucocitos a lo mejor no tanto será para los pacientes que tienen leucopenia exactamente bueno y ya ha llegado la pregunta ¿qué pasa con los test? ¿son fiables? ¿no son fiables? alguien tuvo neumonía le dio el test negativo hemos abierto el melón ¿qué opináis? primero ¿creéis que se debe hacer test todo el mundo? ¿qué opináis de eso? ¿a qué se refiere con test? pues claro es que ponen test que alguien debe ser de IgG que no ha hecho anticuerpos positivos a pesar de haber tenido neumonía por supuesta COVID ¿no? yo desconocemos cómo funciona esto cómo funciona la inmunidad desconocemos cómo funciona la inmunidad como pasa en tantas otras infecciones y nos estamos dando cuenta de que lo que teníamos aprendido muchas veces de que una infección genera primero unos anticuerpos IgM después unos IgG y eso se va a mantener de por vida es algo que con esta infección hasta cierto punto es discutible no sabemos si toda esa inmensa masa de población que aparentemente no ha desarrollado anticuerpos es porque no ha estado expuesto o porque ha desarrollado otra vía de inmunidad que también puede ser como pasa en otras infecciones y eso a lo mejor es algo a lo mejor hemos estado mucho más expuestos de lo que creemos aunque no lo sepamos realmente cuantificar hacer test evidentemente yo creo que a todo aquel que presente síntomas hay que hacer test eso sin ninguna duda cosa que quizás a lo mejor nos hizo al principio pero que evidentemente hay que hacer a toda aquella persona que tenga sospecha de fiebre tenga tos tenga un cuadro pseudo catarral agudo evidentemente que hay que hacer un test lógicamente ahora bien hacer test masivos a toda la población pues es algo discutible creo que no serviría de nada claro claro sí así es mira nos pregunta María Jesús que tiene una hija que vive en Suecia dice allí nadie lleva mascarilla ni siquiera en los hospitales ¿qué hacer? pues yo la verdad no conozco cuál es la tasa de infección en Suecia pero me imagino que es que no hará falta los países nórdicos han tenido unas conductas bastante diferentes a nosotros a algunos les ha ido bastante bien o al menos no tan mal como a nosotros y otros han tenido que dar marcha atrás en poner ciertas ciertas medidas en Suecia de hecho creo que hay cierta marcha atrás ahora porque yo creo que sobre todo uno tiene que tener en cuenta hasta donde da de sí su sistema sanitario probablemente donde más prevención están haciendo de muchos países es en América Latina por ejemplo en Argentina se confinaron rápidamente porque saben que en cuanto haya un brote esto no va a ser asumible sanitariamente y eso que el sistema sanitario español aquí ha abierto una caja de Pandora creíamos que era probablemente mejor de lo que era pero en estos países donde la sanidad da para lo que da desde luego la prevención tiene que estar al 100% en países nórdicos donde hay camas de UCI suficientes y por tres o por cuatro como ocurre en Alemania respecto a España pues a lo mejor no hay tanto miedo ante un posible brote depende mucho hay muchos factores el estilo de vida en los países nórdicos pues la gente no sale no bebe cervezas de vez en cuando y si lo hacen lo hacen en casa entonces claro comparar ese estilo de vida con Italia y España pues no no se puede son demasiados componentes igual es el conocimiento que tenemos por supuesto porque países como China han tenido esa brutal afectación y países que están confrontadas con China y el sudeste asiático aparentemente no y donde el hacinamiento también es algo habitual y donde precisamente los recursos sanitarios a lo mejor no son los mismos sin embargo hasta donde nos hemos enterado en norte de África no ha habido esa explosión que ha habido en algunos países cuando desconocemos tantísimas cosas que es muy difícil saber si realmente alguien va a dar una tecla mágica que sabemos ahora mismo que poner una mascarilla puede producir el riesgo por supuesto que sí yo creo que no cuesta nada de momento mantener esas ciertas medidas hasta que realmente estemos seguros de que no hay riesgo en no llevarlo Mira nos preguntan si el tratamiento de quimio puede influir en un hueso que está soltándose en un paciente con osteopenia entiendo que ha debido haber una fractura o algo así en un hueso que es un poco frágil si la quimio puede empeorar la capacidad de fijar ese hueso No no en principio hay algunas medicaciones que suelen acompañar a la quimio que no son quimio como son por ejemplo los corticoides que producen osteopenia o tratamientos hormonales que también o tratamientos que son protectores del hueso como de nosumab o zoledrónico y que paradójicamente pueden también debilitar el hueso a veces produciendo lo que se llama necrosis avasculares entonces bueno a veces estos tratamientos pueden explicar que una prótesis quirúrgica de un hueso que se ha operado pueda ir mal o se desplace o que haya que sustituirla pero no es la quimio en sí misma la responsable Y nos pregunta Margarita si las aseguradoras privadas están cubriendo los casos de COVID si queréis contestamos directamente que sí en principio parecía que estaban fuera de las pólizas pero rápidamente se dieron cuenta que no podían ponerse de canto y enseguida lo han cubierto y Alba nos pregunta es que ahora están entrando más preguntas si el tema de las ciclinas que ya está pendiente de empezar un ensayo con ribociclip y que como Eva ha dicho que te bajaban los leucocitos que como que le está dando miedo volvemos a la balanza ¿no? a su beneficio Vamos a ver si te han propuesto ribociclip es porque te va a venir muy bien es un fármaco que mejora la supervivencia eso es lo más de lo más que se le puede pedir a un fármaco en oncología vas a tener más tasa de respuesta vas a tener un retraso si es que un día empeoras en empeorar y si es que un día mueras en morir es que te va a mejorar tu vida en absoluto digas que no una oportunidad así pocas veces tenemos fármacos así en oncología con las precauciones con las precauciones necesarias sin buen control por parte de tu oncólogo ya se ocuparán ellos de que si tienes neutropenias esto no sea un factor de riesgo para nada claro y nos pregunta Fernanda si siendo el periodo de incubación como 14 días si has estado en contacto con alguien que ha dado positivo en COVID cuando hay que hacerse el test para ver si te has contagiado pues yo creo que no se está haciendo si no hay síntomas y bueno nos dicen que los ven llenos de energía y que les alegra mucho que bien dice que si ha sido tan horrible como lo veíamos en las noticias más así o peo así o peo más más pero bueno a ver si conseguimos salir adelante y nos dice que quieren también por aquí agradecer a la doctora Ciruelos y a su equipo la tranquilidad que le han dado durante todos estos ciclos que empezó el 3 de marzo y terminó el 16 de junio o sea que ole Cristina ha estado con su tratamiento en pandemia pura pues mira es un ejemplo de que las cosas pueden ser y os digo pues Cristina el equipo que estás viendo aquí y el que no estás viendo que está detrás radiólogos, cirujanos radioterapeutas oncólogos médicos psicólogos rehabilitadores médicos nucleares no os imagináis cómo han trabajado y en qué capacidad de colaboración es muy difícil organizarse también en nuestro lado uno de repente deja de hacer lo que hacía y le ponen a hacer cosas distintas y a un cirujano le dicen que no opere y a mí me dicen que ponga fármacos en un orden que no es el que habitualmente hacemos y cómo a pesar de ello nos hemos entendido en el equipo de H&M y hemos sacado esto adelante y nos hemos recuperado en tres semanas al ritmo habitual es algo que bueno pues qué quieres que te diga que tienes razón que somos la leche y modestos muy modestos sobre todo Eva 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 paciente que quería decirnos que ahora no está en tratamientos solo en revisiones pero que si tiene un contagio por COVID cree que tiene que ir al hospital lo tienen que saber sus oncólogos o actuar como un paciente más actuar como un ciudadano más como una persona más si no estás en tratamiento oncológico llamas a tu centro de salud y te quedas en casa y definitivamente Rosa nos dice que sí que lo del hueso era porque tenía un hueso roto que lo han fijado con placa y tornillas y que cuando le dan quimio duele y que todavía en rayos le cuesta ver el callo pero bueno me imagino que eso es un poco dependiendo de su capacidad de generar callo de fractura y teníamos también por aquí otra pregunta que había llegado por el correo electrónico sobre el posible rebote quizá lo habéis dicho ya un poco todos ¿no? ¿qué actitud creéis que debemos tener en esta nueva normalidad para evitar males mayores? Ángel ¿tú qué opinas? Precaución como estamos teniendo hasta ahora y saber lo que ha pasado desde luego no olvidar no olvidar saber lo que ha pasado saber por lo que hemos pasado todos lo que ha sucedido lo que ha llevado esto y no olvidarnos y hacer las cosas con sentido común y sabemos que de momento tenemos que evitar esas aglomeraciones tenemos que mantener esa distancia tenemos que lavar las manos tenemos que llevar mascarilla cuando estemos en espacios públicos simplemente eso eso y procurar no atraer nuevos brotes es decir evitar pues el comportarnos de manera alocada el volver otra vez a esas aglomeraciones a esas yo que sé a juntarnos cientos de personas a no tener esos cuidados poco más que eso porque además tampoco hay mucho más tampoco podemos ni ir asesinados con ello es decir esto es una situación que ha pasado que seguimos en ella todavía pero que tenemos que salir ni va a ser la primera ni va a ser la última en la historia de la humanidad por supuesto nosotros sí que es la única que nos va a pillar que con estas con estas precauciones Mercedes que no dejemos de consultar con nuestros médicos cualquier síntoma cualquier dato de alarma seamos pacientes o un ciudadano que se ha notado un ganglio en el cuello porque es que es peligroso es que hay otras muchas enfermedades que también están al lado y que son igual de malas no mucho peores que el COVID y también recordar que tenemos nosotros por lo menos una forma de actuar rápida rápida que es a través del teléfono rosa que todas las pacientes que se noten cualquier bulto en la mama que tengan sospechas de que algo les está pasando tenemos un teléfono y aparte les atendemos rapidísimo las unidades especializadas en patología mamaria y que funciona y que en 48 72 horas rápido las vamos a ver que eso seguimos igual Exacto y como muy bien ha dicho Eva yo creo que es muy importante el no quedarse en casa si uno tiene síntomas relacionados por ejemplo ahora con la mama pero también con otra patología es decir esa gente que empieza a tener problemas de jaquecas muy fuertes de dolores precordiales y que por miedo se ha quedado en casa y como decía Eva ha podido generar una mortalidad coincidiendo con el COVID pero por otras patologías ¿no? Sí Entonces os voy a dar la palabra para que en un minutito cada uno un minutito y medio cerréis esta jornada que bueno pues yo creo que hemos estado todos muy a gusto se ha pasado ya prácticamente nada volando y si queréis empezamos por Ángel ¿qué mensaje te gustaría dar? como ya nos han preguntado de cómo lo hemos vivido hemos dicho que muy mal pero tú ¿qué sacas de positivo de la vivencia de la pandemia? Pues muchas cosas Mercedes muchísimo o sea yo creo que ha sido terrible pero que hemos sacado muchas cosas y sobre todo ¿qué nos ha sacado lo primero? pues el comprobar cómo podemos trabajar juntos todos a una y cómo vemos si ya lo sabíamos lo que era una unidad de mama si ya lo conocíamos de trabajar muchos años pero saber incluso que en situaciones de estrés o situaciones de máxima tensión hemos sido capaces de salir adelante hemos sido capaces de implementar nuevos tratamientos por nuestra parte hemos sido capaces de avanzar y dar un salto por ejemplo en el tema de la radioterapia pues un salto cualitativo de 10-15 años nosotros que era algo que muchas veces de poquito a poco y que sin embargo ya estamos en ello hemos visto que podemos cambiar las cosas hemos visto que existen muchas maneras de hacer las cosas que antes pensábamos que no se podía hacer hemos visto que se puede trabajar de otras maneras y sobre todo hemos aprendido que trabajando todos juntos es como mejor salimos adelante en el COVID en el cáncer y en cualquier otra cosa Bueno antes de darle la palabra a María José vamos a contestar las dos últimas preguntas muy rápido que dice que si hay suficientes experiencia en COVID en pacientes con tratamiento hormonal o estudios sobre ese tema yo creo que no ha dado tiempo poco publicado claro no ha dado mucho tiempo como he dicho tenéis que estar tranquilas todas las que estáis escuchando que estáis en tratamiento hormonal tranquilas comportaos como un ciudadano más como cualquier familiar vuestro que esté en casa con vosotras porque no sería lógico pensar que estéis expuestas a más riesgo aunque es cierto que no tenemos todavía registros y Begoña nos dice cuánto se tarda el cuerpo en recuperar de la quimio y si se recupera la cardiotoxicidad ya como última pregunta para responder de la quimioterapia depende de la toxicidad Begoña lo que tarda un poquito más suele ser la neuropatía a veces que queda como hormigueos etcétera pueden ser entre 6 y 9 meses la alopecia el pelo entre 3 y 6 meses y la cardiotoxicidad en un pequeño porcentaje no se recupera dependiendo del fármaco que lo produzca aunque sí se puede controlar para que no haya consecuencias clínicas la mayoría de los casos se recuperan en el primer año y le doy la palabra a María José que te llevas tú de bueno de la pandemia bueno de bueno me llevo muchas cosas de aprendizaje de aprendizaje y de cosas buenas primero que he encontrado una nueva forma de trabajar cosa que no se te plantea muchas veces a lo largo de tu vida laboral como ha sido estar siempre conectadas con mis compañeros yo no puedo agradecer más de verdad que tener un paciente enfrente y poder hablar con cualquiera de vosotros y que siempre estáis ahí para resolver dudas para ofrecerme soluciones creo que hemos trabajado y es cierto hemos trabajado muy bien porque yo creo que estamos muy bien conectados que la telemedicina a mí me al principio éramos todos yo creo que un poquito reacios pero que ahora todo el mundo que te da el visto bueno protección de datos sociedades nosotros mismos creo que debemos de explotarla y como único mensaje decir que por favor cualquier mujer con cualquier sospecha que venga que acuda que no que no que no tenga miedo y que estamos dispuestos de ayudar muy bien voy a pasar que cierre Eva pero quiero dar las gracias públicamente a los patrocinadores que han permitido que hoy podamos estar todos aquí que son Roche y Pfizer que necesitamos ayuda para poder hacer este tipo de eventos y para poder comunicar de la mejor manera posible porque la tecnología también hay que usarla bien y yo creo que podría cerrar Eva como jefa de la unidad con su mensaje sobre qué se lleva de bueno de la pandemia ella que ha estado bastante en la arena bueno gracias Mercedes Ángel María José a todos los compañeros que hoy no podéis ver pero que están ahí están detrás y a todas las pacientes y oyentes que están escribiendo aquí tenemos a Pepi superactiva y tantas otras ¿no? hola Pepi bueno la verdad es que yo me llevo mirando una cosa que no me esperaba demasiado y que es a nivel de sociedad yo no esperaba un nivel de responsabilidad tan alto y como todo el mundo estaba en casa llamémosle miedo llamémosle responsabilidad pero es cierto que se cumplió perfectamente unas medidas que no habíamos vivido antes ¿no? y que eran tan tan duras y la solidaridad esos comedores sociales hay mucha gente que lo está pasando mal y como todo el mundo se vuelca eso la verdad es que en nuestro país es fantástico y yo creo que a nivel de sociedad son dos cosas muy buenas a señalar a nivel profesional ya lo han dicho antes ellos el aprendizaje de trabajar de otra manera por supuesto y el estar muy orgullosos de nuestra profesión enfermeras celadores auxiliares y médicos porque ahí hemos estado al pie del cañón con miedo con preocupaciones hay tanta gente que no se atrevían ni siquiera a volver a casa a dormir con sus hijos porque tenían miedo de llevarles cualquier bicho ¿no? así que ¿qué más podemos decir que no se haya dicho ya tanto? esperemos que lo de los aplausos a las 8 no se quede en eso y que de verdad haya un reconocimiento hacia la profesión sanitaria que eso pasa por otros órganos que no nos competen hoy y por último gracias a los pacientes no solo por estar hoy sino porque habéis sido muy comprensivos un paciente que se nota un bultito en la mama y que le dicen que no se puede operar que tenga confianza que tome esta pastillita a cambio que espere un poquito claro también hay que estar en casa con miedo dando vueltas a esa situación y tener la confianza ¿no? en los médicos que han reorientado pues esos protocolos de tratamiento que han tenido que cambiar de un día para otro así que gracias a las pacientes también nos gustaría muchísimo que nos deis el feedback porque trabajamos por y para vosotras que esta iniciativa de hoy creo que se puede repetir todas las veces si consideréis necesario que desgraciadamente las cosas tendrán que ser virtuales este año incluyendo nuestra jornada de octubre de juntas contra el cáncer pero que podemos hacer tantas como necesitéis estamos a vuestra disposición así que por favor contactar a través de este medio del email o del equipo de H&M para repetir estas iniciativas que también ha sabido coordinar nuestra querida Mercedes hoy así que gracias es un placer y un orgullo trabajar con vosotros desde luego que sí pues un saludo a todos esperamos vernos que sea la primera pero no la última muchas gracias a los patrocinadores y a pronto sesiones hasta luego gracias gracias adiós